Con ustedes, el hombre, la verdad es a Doña. Aquí en la barra del mar, mirando a una chica, y no dejo de hablar, mientras ella me mira. Ya no dejo el volumen, encontraré a otra chica, en nada del mismo lugar, veándose en el amor, cuando te vas. Aquí en la barra del mar, mirando a una chica, y no dejo de hablar, mientras ella me mira. Hoy que en la ciega el volumen, encontraré a otra chica, en nada del mismo lugar, esperando la nueva oportunidad. Un brazo llevas a ti, la misma barra del mismo lugar. Un brazo llevas a ti, la misma barra del mismo lugar. Un brazo llevas a ti, la misma barra del mismo lugar. Un brazo llevas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!